Estamos todos contentos, creo que es un laburo grupal de todo lo que es el club. La verdad que haya convocado el Cordo de Desarrollo y disputando estas instancias nacionales es genial para nosotros. Esto se viene haciendo hace un tiempo, el Cordo de Desarrollo, pero como Belvin no tenía categorías y no estaba en ningún campeonato, nosotros no figuramos en nada. Hace tres años que se empezó el proyecto juvenil infantil, un trabajo de juntar chicos y bueno, está dando sus frutos hoy en el tercer año. Ya el año pasado fueron dos chicos, este año juegan siete a la categoría menor de 16 años al nacional de desarrollo que se hace en junio, este fin de semana. Anoche le hicimos la despedida con la comisión, parte del plantel superior y le explicamos a los chicos eso, que disfruten, que aprendan, que vivan el día a día porque estas experiencias son para toda la vida. Esta no se da más y que codiarse con los mejores, ir a disfrutar un nacional, ver chicos, ver entrenadores es algo increíble. Esto es lo que nosotros le decimos, este es un escalón más, después siempre digo a los chicos, bueno, hay que soñar en grande, lo grande sería ser los Pumas. Bueno, hoy el rugby se ha hecho muy federal, los Pumas la mayoría son del interior, antes era todo Buenos Aires y hay ya más vidrieras, hay muchos chicos que van a verlos, entrenadores, seleccionadores, van a ver mucho potencial ahí. Bueno, ¿y cómo te sentís vos con este? ¿Me imagino orgulloso? Sí, la verdad que sí, ya hace tres años que estábamos con los chicos, lo vivimos, compartimos muchas cosas, estamos contentemente acá en el club, así que son más que alumnos, son amigos nuestros, nosotros tratamos de forma un grupo de amigos que juegan a un deporte, así que nosotros, y anoche algo hasta las lágrimas, uno suele decir al chico que es una envidia sana, porque uno cuando era chico no tenía estas posibilidades, no había estas cosas de poder mostrarse, era un poco más rudo, diferente el rugby y bueno, hoy se lo puede disfrutar de otra manera. Bueno, es lo fundamental que comienza a trabajar desde chico, ¿no? Sí, sí, totalmente, nosotros, por varias cuestiones, sí, sí, totalmente, uno es hincha del rugby y no cree que el rugby es mejor que otro deporte, creo que todos los deportes son buenos, pero uno que lo vive el rugby de otra manera, con otra pasión, otros valores, creo que a los chicos les sirve muchísimo empezar de chico, llegar a una edad con una buena formación física, una técnica, estar codo a codo con los otros jugadores de la nación, creo que es muy importante empezar con el rugby infantil. Felicitaciones. No, gracias a ustedes, bueno, a los chicos y los padres que hacen un esfuerzo enorme, porque esto es totalmente amateur, le tienen que bancar ellos todos, así que nosotros los ayudamos un poco en el club, y bueno, esto es esfuerzo de los chicos también. Gracias.